Creo que ahí dejé mango en la base, o en una de mis cajitas. Sí, hay una. No inventes... Cierto, mi medicina. La volviste a agarrar. Sí, sobre eso. No inventes. ¿Qué? Cierto, no quieres ver la grave, espera. No, un eclipse otra vez. Mira, mira. Descubrí la luz. La suelto. Y jálalo. Jala todo lo que puedas agarrar. Lo que esté más cercano. Pero ahorita no está impresionante, pero allá abajo agarró un buen de cosas. Y así. Bueno. Va, va, va. ¿No tienes agüita? Agua. No. Nunca tengo agua cuando me preguntas, pero el resto sí. Ah, mira, qué conveniente. Insisto, ¿no? Entonces no se pueden construir bases aquí. Sí se puede. Pero necesitamos, este... Los planos para construir la base. Y eso, ¿y eso dónde se consigue? Ah, lo que te decía, hay que escanear más restos. Entonces, ¿a dónde voy? ¿A dónde me refiero? No sé. No sé, yo... A ver si que busquen los alrededores por ahí debe haber restos y ya... Este... He navegado 500 metros a la redonda. ¿Sabes lo que he encontrado? ¿Qué has encontrado, bro? Restos. Eh... ¿Pero escaneaste los restos? No. Ah, pues ahí está el problema. No. Sí, bro. Ya encontré más restos. Va, escanealos. Eh, licenciador. De nada. Gracias. Bueno, voy a construir los aeroselizadores. Va. Solo me falta el aceite. Y para el aceite necesito... Mangos. Creo que ahí dejé mango en la base. O en una de mis cajitas. Sí, yo no. No inventes. Cuando te desconectas te llevas todo el inventario, aparentemente. Sí, porque ahorita se me llenó todo... De cosas que no había aquí. Tengo ahora dos cuchillos. Como que se me duplicó el inventario, algo así. Quizás descubrimos la magia. No, pero esto es malo porque se me desplazó la comida. Tampoco puedo construir si tengo el inventario lleno. Bueno, pues el extintorno se utiliza, ¿no? Adiós. Así es. Tigre y el extintorno. ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¿Tienes agua? No. Nunca tienes nada. Y es bueno, pues me preparas algo, lo que quiero. Ya sabes, ¿no? Bro, no puedo. No puedo. ¿Cómo que no puede? Tengo lleno el inventario y no me permite construir ni cocinar. Pues deja las cosas. Es que tenemos el inventario infinito. Se triplicó, se cuadruplicó todo. Bueno, gracias por nada. Conseguiré mi propia agua. Es que no. Allí está el agua. Ya tengo espacio. ¡No! ¡Liberé a los peces! Perdón, bro. Eh, no podré cocinarte nada, bro. Ah, gracias. Eh, lo agarraste. ¿Dónde está? ¿Qué cosa? ¿Qué agarré? Mi aceite. Ah, perdón. Cree que era agua. ¿Te lo tapaste? ¿El aceite? No. Te moriste. Sí, porque alguien no me pudo dejar mi agüita. Es que no me permite cocinar ni nada. A ver, entonces déjate ese huelto de un mango. Ten el deslizador. Te moverás como el diablo. Bueno, entonces, con tu permiso... Ah, va. ¿Notas la velocidad? No. ¿Con cuál se activa? No, pues tal cual así vas nadando. No me noto la diferencia. Sí, estoy intentando alcanzarte. Se supone que estamos nadando a la misma velocidad. Pero solo te alejas más de mí. Ergo, vas más rápido. Ciencia. Y... ¡Ah! ¿Qué es eso? Ah, ¿el Leviathan? No. No, 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 no. Si... Si veo el Leviathan... No me vas a escuchar gritar. Me voy a desmayar de una vez. Eh, me toca ir a esas cápsulas a la vida. Ah, ¿dónde? No, 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 no. ¿Dónde dije? Yo llegaré primero. Tengo el vehículo. Es cierto. ¿Qué onda? No podemos construir nada. No, hay que construir, hay que buscar más planos. Para eso me hiciste construir esta cosa. Ah, no sé. Mira, sé que ahorita se ve muy mal. ¿Ahorita? Sí. A mi linterna le queda el 30%. ¿Y qué quieres? ¿Qué hago? Nada. Solo por si tenías la duda. No la tengo. Va. ¿Te imaginas meterte en la programación del juego y modificar la juegosfera? Aumentar el radio. Que se jale todo. Te va a jalar el Leviathan. Oh, no. Listo, ya tengo tus algas. Ah, porfa, prepáralas, ¿no? Sí, ya. Pude hacer dos. Voy a hacer algo que va a cambiar el curso de la realidad. ¿En serio? Pues va. ¿Dónde están mis algas? Ah, va, va. Bueno, hora de hacer un evento revolucional. Traje antirradiación. Eso era. Oh, el traje a ver. Ah, te veo. Ahora, estoy super pro. ¿Ya te pasaste el subnautica ya con eso? Sí, ya, ya acabé. ¡Explosivo! Eh, llamada de socorro. Ah, me explotó. No, ya me queda poca vida. Esto ya es serio. No, me morí. Moriste, ¿no? Eh, me toca ir a la cápsula salvavidas. Bueno. Deseame suerte, bro. Oye, pero, bro. Buah. Ni mentes. Uy, no. Yo no voy a ir hasta allá. No. Nel, no puedo. Quisiera. Pero no puedo. ¿Es de noche o de día? Eso depende si voy. Está anocheciendo. Nel, hermano. Pero vámonos. Vamos mañana. No. Ah, lo tiré. Oye, no. No. Yo iré. Por lo visto, tú no eres valiente. No, es que ahorita que veas, no es tanto la valentía, sino la distancia. Está muy profundo. Pues va. Suerte. Hasta aquí llegué yo. Qué feces tan feos son estos. No está tan profundo. ¿Voy? Eh, el Simon. ¿Cuál Simon? Tengo que subir. Escanea otra parte del Simon. Busca el Simon. No inventes. Hay un mordelón por ahí. Cuidado. ¿Tú dónde estás? Vine solo porque tú también viniste. Yo he visto hasta dónde estoy de profundidad. Guau. Hola, ya te vi la profundidad. Como que te excediste un poco, ¿no? Estás muy profundo. Oye, no hay salida. Adiós. Oxígeno. ¿Y es? ¿Cuatro? Bien. Muy deprimiento este juego. Muy deprimiento este juego. Li Esco. Solo. También puedes ver con el Masters. Entonces, tú mí.